Así se celebraba el viernes en el Seibalsequillo, cada punto recibido en el Festival Schoolovision. Desde primera hora de la mañana, los alumnos y alumnas ya estaban conectados en videoconferencia con el resto de participantes europeos para seguir en directo las puntuaciones. Este año no ha podido ser y el ganador ha sido el centro que representaba a Bélgica. Bueno, hoy el resultado no nos ha acompañado, pero igualmente estamos muy contentos porque el trabajo realizado de cuatro o cinco meses anteriores ha sido fructífero. Los niños han aprendido muchísimas cosas, sobre todo valores, la temática del vídeo, el acoso escolar, yo creo que es muy importante tratarla en los tiempos actuales y entonces estamos muy contentos. Los resultados son los resultados, pero el trabajo ha sido muy efectivo. Este festival es una versión de Eurovisión adaptada a la etapa escolar, cuyo objetivo es representar a su país a través de la elección y actuación de una canción protagonizada por los alumnos de cada centro educativo. Este año el alumnado del centro decidió cantar la canción Vivir de Rosalén y Estopa, a través de la cual quisieron reflejar la problemática del acoso escolar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si no creo así, cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Me toca ser feliz.